Una propuesta de ley podría brindarle tarjetas de identificación a las personas indocumentadas aquí en el estado de California. Enrique Quiabra nos explica de qué se trata y cómo impactaría esto a la comunidad en general. Viene uno pues sin identidad, anda hasta con miedo. Miguel recuerda sus primeros años en este país. Ahorita se están abriendo más oportunidades que antes. Antes era un poquito más difícil, hace 30 años. Claro que sí nos beneficiaría porque muchos andamos en las calles sin ninguna identificación y con esto ya vamos a estar identificados. Cuatro asambleístas estatales demócratas han presentado la propuesta AB 1766. El proyecto de ley le otorgaría tarjetas de identidad a todos en California, sin importar su estatus migratorio. Le damos la bienvenida a esa propuesta de ley y esperamos que la mayoría en la Asamblea del Estado de California y el Senado de California apoyen este proyecto de legislación. Actualmente los indocumentados pueden tramitar una licencia de conducir, pero los que no manejan carecen de un documento estatal, al igual que quienes tienen una necesidad especial y no pueden conducir. Si van a tener acceso a servicios médicos de salud gratuitos, uno tiene que identificarse de alguna manera ante los proveedores de esos servicios. Y es que el gobernador Newsom ha propuesto la expansión del medical desde el 2024 para inmigrantes indocumentados de bajos recursos. Deben de tener claro que el Estado de California es un Estado santuario, o sea que ninguna ley en el Estado de California se va a aprobar para tratar de dañar o afectar la calidad de vida de estos migrantes. Tenemos la oportunidad de ir a un banco, abrir una cuenta de bancos y cualquier cosa se nos hace más fácil. La propuesta podría beneficiar a más de un millón y medio de personas indocumentadas en California. Y eso demuestra que California verdaderamente considera a los migrantes sin importar su estatus una parte esencial como el motor de la sexta economía del mundo.